Y así como así, vamos llegando prácticamente al cierre, ya 22 minutos de la hora 23. En un ratito se viene el señor Juan Nolan, en la continuidad de la programación de Radio Valleviejo. Él se viene a hacer lo mejor de la noche. Hoy no va a haber pase, Juan, pero bueno. Él va a seguir un ratito ya haciendo su programa. El último sorteo. Y el reloj. El reloj de Luis M. Martín. Relojería y joyería. San Martín... No, perdón, perdón. Tucumán. Tucumán pasando San Martín en su nuevo local. Acá está. Está hermoso, espectacular. A ver, Nacho va a sacar. ¿Quién se lleva el reloj? Gentileza de Luis M. Martín. Tucumán pasando San Martín. Nacho. Hincha de boca, Nacho. Saca Nacho. A ver, el ganador. ¿Se anima a leerlo Nacho o no? ¿No? Y hace buenos relatos, ¿no? Bueno, a ver. Ya ganaron dos mujeres. Antes, les digo que gracias a la gente de Catamarca Ajedrez, que nos ha regalado un barbijo. Ese lo sorteamos entre nosotros. Lo vamos a sortear entre el equipo de Botineros. Gracias. Gracias, Rubén, también. Bueno, al reloj se lo va a llevar. Lamento por las mujeres, pero es un hombre, el ganador del reloj. Y el reloj de Luis M. Martín esta noche se lo lleva Agustín Tapia. Ahí está. El pollito Tapia. Qué año, Agustín. Qué año. Si algo le faltaba para cerrar este año, era ganar el reloj de Luis M. Martín. Felicitaciones. Gracias, Agustín. Ahí está. Para que lo luzca allá en España. Mirá vos, Luis M. Martín, ¿dónde va a llegar? Mirá dónde va a llegar Luis M. Martín. Claro. Uy, levanta. Una fotito en Instagram de Luis M. Martín, pero aquí. Y lo único que... La rompe toda, ¿eh? No, no, no.